hola chicas y chicos como están espero que estén bien miren hoy voy a cambiar este este tiesto que tengo aquí en blanco en porcelana lo voy a cambiar lo quiero hacer un poquito más antiguo ok solamente estoy usando la pintura blanca de weaverly esta vale uno algo en walmart a mí me encanta la pintura web de todas yo creo cuidado yo he probado sé si yo he probado muchas muchas pinturas de charles de tiza y ésta ha sido la más que a mí me ha gustado la hueva lee este le voy a dar a este tiempo miren es bonito este tiempo es muy bonito de mil 1898 costó muy bonito pero yo después de estos ojitos pero ya lo quiero hacer viejo no ahora está de moda esos tiestos y esos arros antiguos y pues a mí me encantan son carísimos ya estos no me gustan son en vez de votarlos y comprarme de los caros son mejor los tratos de cambiar yo a lo mejor no va a quedar exactamente igual que como lo que uno compra pero no tengo que hacer el gasto porque las cosas ahora mismo están carísimas carísimas y yo prefiero tratar esto que le he hecho ahora es un poquito de agua que yo le puse a la pintura a igor y ayer y no lo va a cambiar el color blanco pero para poner la pintura un poquito más suave ok eso vamos a pintarlo y después que lo pinte que esté seco lo vamos a tratar de poner viejo tiene un diseño bonito este tiempo tiene un diseño bonito aquí a lo mejor le voy a tener que pasar más porque él el vinil que se al ponerle esto es el vinil permanente y para sacar esto es un problema son ir es mejor los tapos y ya la pintura también es económica y un barrito así en este como se están usando ahora antiguos de este tamaño puede costar 100 dólares fáciles 100 dólares que realmente yo no tengo para estas cosas ahora para gastar para decoraciones y esto no la economía no está para esto por lo menos estoy hablando por mi bolsillo estoy haciendo esto aquí arriba y se lo estoy haciendo uniforme que no quede bien que se vea como no sé si puedan notarlo ahorita cuando se seque yo le enseño para hacerlo que coja más 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 textura entonces aquí le estoy haciendo así para que se seque así que se seque con ven como lo estoy haciendo para que vaya cogiendo la texturita diferente tengo la pintura y ya red y eso para que votar la vamos a hacerlo un poquito más si ustedes se quieren todas las cosas que yo he pintado en estos días estoy como la loquita cristal yo no sé usted coméntenme en si ustedes está esta nueva ola que vienen de cosas así antiguas le gustan a mí por lo menos a mí las antigüedades me fascinan yo amo las antigüedades y todo lo que yo tengo es para mí muy bien voy a ponerle más en la forma de aquí abajo que se sienta así más abajo se note diferente más con más con más en el cuerpo aquí abajo ese que viene abajo que se note diferente cuando yo le ponga otros colores se puede resaltar ahí y yo creo que en la línea de arriba también aunque yo creo que ya aquí abajo está bien ahora lo voy a poner arriba de la línea aquí de arriba que se note mucho mucho cuerpo ahí estoy haciendo todas estas cosas porque estoy preparándome para lo que es el otoño y quiero voy a ser parte de mi casa con los colores tradicionales porque es que yo les digo a mí me gustan mucho las cosas tradicionales yo soy como dice mi esposo a la antigüedad me gustan mucho las cosas antiques me gusta lo tradicional y yo tengo a mi nieto que es 8 años pero yo quiero que él sepa que es antigüedades o sea, es tradición yo quiero que él conozca las tradiciones yo le digo a mi hija tenemos que enseñarle esto tenemos que enseñarle lo otro por ejemplo antes para Thanksgiving hacíamos muchas comidas invitábamos toda la familia poníamos 3, 4 mesas y todo el mundo íbamos comíamos, hablábamos todo nice ahora todo, cada quien ha cogido por su lado la familia está dividida en diferentes estados incluyendo mis hijos entonces todo es como diferente y aunque sean pocos yo quiero que las tradiciones sigan que él las conozca que él las siga pasando estoy tratando poquito a poco de mantener las tradiciones miren, ya se fue la pintura ya utilizamos todas las que queríamos las que teníamos aquí preparadas y ahora vamos a dejar que seque y cuando seque entonces nosotros venimos a decorar, a pintarlo a darle un poquito de color no de pintarlo así de decir lo voy a pintar rojo o whatever no darle un toquecito unos toquecitos ok estoy con ustedes en unos segundos esto seca rápido bye ok chicas ya está seca la que le dimos de agua de agua la que le dimos de pintura con harina es increíble como le hace la forma ok ahora que vamos a hacer ahora lo que voy a hacer es le voy a poner gris ok esta es Beverly y el color se llama elefante miren cogí bien poquita ve la brocha en realidad está seca ok entonces le vamos a pasar así seca la brocha si ustedes ven que tiene mucha ahí se la quitamos pero sí que es el poquito ok entonces le pongo otra vez aquí así pero en la servilleta le saco la mayoría del color ok así le vamos a pasar aquí le vamos a pasar para todos lados de todos lados pero no importa porque si se va mucho lo que hacemos le ponemos más blanco ok le está quedando el diseño que en realidad el vaso el tiento tenía el tiento tenía como línea y así y así no está quedando así me gusta más porque quede la línea ok le vamos a hacer así en todo en todo el tiento y después cuando esto seque le vamos a coger una esponjita y vamos a pasarle blanco donde le haga falta el blanco yo cojo de aquí la servilleta porque todavía hay la servilleta y entre menos cojamos de la servilleta mejor o sea de potes mejor ok le ponemos le ponemos le ponemos más arriba porque no le he puesto aquí arriba casi nada ay que no lo vaya a romper ahora ustedes se imaginan yo así muy fina y lo rompa ok tengo que pasarle por dentro también porque por dentro le pusimos ok eso hay que pasarle por aquí también para que tenga también el mismo lo mismo que afuera acuérdense una cosa hay matas que uno pone en estos tientos que cubre adentro pero hay otras que no tenemos que prepararlo para si vamos a poner una mata que se vea y si vamos a poner a mí me encanta esto sabe esto de ponerle la harina en no harina bicarbonato de sodas me gusta lo que le hace el espesor ese de la pintura le da eso miren adentro me gusta más cómo está quedando miren me gusta más adentro que afuera lo pueden ver ahí un momentito todos seguimos pintando pintando voy a hacerle así para los lados también como para ponerle más porque lo estoy mirando así y como que no me dice nada también estaba pensando en ponerle un poquito de brown voy a pasarle un poquito de brown a ver qué pasaría con brown puedo ponerle con cómo digo vamos a pasarle un poquito de brown para ver porque el brown le va a dar otra tonelada le va a decir otro toquecito a ver bien poquito yo saber cómo queda si no le ponemos más gris o le ponemos más este a blanco eso no es problema es como miren cómo se ve no sé si lo puedo anotar ahí le da como como si fuera amor como algo así hay que tratar todo ¿verdad? así es que uno aprende tratando todo a mí no me da miedo no me da miedo tratar cosas así voy a pasarle como que oh my god ya ni amor ahí ven cómo se ve no sé si lo puedan si lo puedan apreciar bien ahí así ve aquí le tengo que pasar ya otro color porque voy a pasarle un poquito de gris porque como que ya es tu mosh ahora voy a tener que pasar blanco porque ahí es demasiado me gusta ¿sabes? pasarle un poquito de brown me gusta pasarle un poquito de brown para coger no sé saben que también le voy a poner un poquito de verde ay Dios mío saben que a mí me gusta inventar mucho inventando el que uno aprende ok este color no un heavy sería un mejor uno más oscurito un colorcito más oscurito pero que este parece como que si lo besé como si tuviese como le digo como si tuviese grama sabes que hay tiesto que uno los pone y cogen grama se le pega la grama eso parece este color como que no no es es mejor como un color hay un colorcito verde más oscurito más oscurito ok nada miren como se va bien todavía no me dice nada vamos a ver con la esponja con la esponjita a ver que me dice miren de que yo aprendo a hacer esto yo aprendo a hacer esto estamos aprendiendo juntos juntos estamos aprendiendo estos son ella entonces estamos estamos aprendiendo juntos todos quiero que le quería poner porque se me fue mucho el color el color brown se fue mucho miren no sé ustedes pero ahora yo creo que se está viendo mejor porque todos los colores están mezclados y ninguno se sabe cuál es yo creo que ahora sí no sé qué creen ustedes saben que yo hice hoy yo le hice café a mi esposo igual el café porque si no yo le pongo blanco y lo mezclo con café y así nos queda bien uy que me cuentan miren ahora se ve mucho mejor ahora sí de verdad ahora sí se ve bonito ay I'm happy le pusimos brown verde gris blanco miren ahora sí me gusta ya está terminado me gusta mucho 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 ok so ya lo terminé so no le voy a poner más pintura no le voy a poner nada más está perfecto como yo los he visto en las tiendas por eso yo les digo tenemos que jugar con las cosas porque jugando con las cosas es que podemos aprender no tengan miedo porque lo peor que hubiese podido pasar es pintarlo de blanco de nuevo o pintarlo de gris completo y después cambiarlo miren está como los que yo he visto en un old pottery los he visto en coger la tienda esta que estaban a 300 dólares cada uno en pottery bar así mismo habían en pottery bar se lo juro así mismo y estaban carísimos bueno eran más grandes verdad pero ok si les gustó oh god si les gustó este video por favor compártanlo enseñéselos a sus amistades ahora voy a hacer algo bonito con esto enseñéselos regalenme un like suscríbanse si no se han suscrito ustedes me ayudan para seguir creciendo y no cuesta nada eso es una la obra del día se suscriben y ya hicieron algo bueno por el día ok cuídense los quiero déjenme un mensajito y nos vamos a ver en el próximo video chao chao